El objetivo de las actividades de cara al 28J es dar visibilidad a las vivencias individuales y colectivas de las personas LGTBIQ+, sobre las situaciones de vulnerabilidad que sufren en sus vidas cotidianas y de trabajar para garantizar sus derechos y libertades de ser y de amar como quieran, más allá del mandato cultural del heteropatriarcado, hasta conseguir que el conjunto de las personas entienda la diversidad sexual y de género como un valor que enriquece la sociedad, hasta que las vidas de las personas del colectivo LGTBIQ+, estén llenas de oportunidades y libres de violencia.